Bueno, hemos transitado ya el primer semestre del año. ¿Qué balance? ¿Qué es lo que viene por delante? El balance es muy positivo. Mucha gente nueva, mucha gente se integró como alumnos de la carrera, como alumnos vocacionales, que es una modalidad que implementamos a partir de este año. Se acoplaron muy bien a lo que ya veníamos haciendo. Tenemos un par de alumnos que vinieron integrados, una escuela especial. Así que muy felices con todo lo que estamos haciendo. Mucha gente y, bueno, todos los meses haciendo alguna actividad. Hicimos un obra de teatro, hicimos un bingo, hicimos un prode con este mundial que nos desconcertó a todos. Y, bueno, para la última mitad del año tenemos todas las muestras, una muestra mensual de las actividades de los chicos. Empezamos en agosto con pintura, en septiembre va a haber una muestra didáctica, en octubre una muestra de grabado en conjunto con los dos museos, con el MAM y con el MIGUES. Bueno, y así hasta fin de año. ¿Hay vacaciones en el medio o no? Hay vacaciones, sí. Hay un poquito de vacaciones. Tenemos unas semanas de receso, de receso escolar, por el frío. Pero, bueno, trabajando igual, preparando y proyectando cosas para el resto del año. Patricia, la última. Para aquellos que estén mirando, ¿hay posibilidades siempre de incorporarse o hay que esperar al próximo año? Hay que esperar al mes de noviembre, diciembre, para el próximo año. Nosotros trabajamos, digamos, hasta ponerle abril, anotando. Sí, estamos anotando desde diciembre y hasta abril, pero pueden venir a averiguar, pueden venir a ver la escuela, pueden venir a... Invitamos a los colegios que quieran venir, siempre hacemos visitas, el otro día viene un colegio a visitarnos. Así que sí, estamos abiertos a los que quieran venir a vernos, a venir a ver las muestras. Y, bueno, nosotros nos vamos a ir tratando de conocer las muestras. Y después, bueno, para el año que viene, sí, los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!